con que te sentiría sin caballo porque no 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 de verdad que usted le hace puro caballo todo tengo de caballo es bueno decir todo rápido el quitolipe menos aquello si esa camila camila como sabe usted esa cosa camila desde que pone no pues sugar si definitivamente pero si sabes como un caballo pero con la mitad del cuerpo como Narnia los que salen en Narnia es un animal griego ah ese es el centauro este es de la los caballos también asustan los caballos asustan el caballo sin cabeza viejo de verdad los caballos no tienen leyenda que decir ven caballos así blanco el caballo sin cabeza es el jinete sin cabeza es el jinete que no tiene la cabeza no lo deciden no lo deciden no lo deciden por ejemplo vi un caballo tan bonito blanco con el pelo bien así solo de que lo hayan visto en rios nada más pero de otro lado de que lo hayan asustado de que se han quedado impactado porque se han visto caballos así como blanco, hermoso se miran bien algo muy importante y que eso tan importante ah se da este es un cumpleaños de alguien de alguien no se de quien se da porque me dijeron que viniera bien guapo ok no pero no es necesario que le digan el siempre anda guapo ahora si huele bien rico que rico que rico es el felipino ya va al mercado sube el palo ah ok por eso hasta en la nariz no es que huele rico pero le sintió algo como espera me quiero ver bien no huele bien a perfume normal no huele raro pero hoy si huele rico ajá perfume normal vaya lipe entonces de quien es esa persona especial que vamos a celebrar cumpleaños ahora pues el mio ahhh de la lipe cuantos años esta cumpliendo? ocho años nueve nueve no es que nueve porque como usted se quita diez también no en serio cuantos años? 19 diecinueve diecinueve ah pues si va va a saber que lipe es mayor que boba lipe no te gustaría tener una novia como la chicle no te gustaría tener una novia como la chicle este es mía ahhh de verdad de verdad 18 se apenas lo cumplió en octubre lo cumplió en octubre lo cumplió soy mayor yo si tuviera mamá lipe durmiera bien feliz ah si hombre una almohadota que tuviera lipe le dio felicidad no a mi me gusta que tenga solo una mujer y soy yo ok no lipe es muy aburrido lipe el hijo de papá nunca quizás como no va bien aquel era fiel en hilo vasco lo hacen va entonces lipe estas cumpliendo diecinueve años ya pues diecinueve ah vaya mira te trajimos el regalo que tanto has querido que será que es lo que tanto has querido vos como regalo yo le dije que es una bicicleta ya la tenia bichita no pero no es eso porque mira este tiene chongo de regalo jeje pues lamento decirte que la bicicleta pero tambien la puedes pedalear como esta la pueden pedalear la bicicleta no la pudo conseguir pero le trajimos a la chicle de regalo yo lo puedo montar a el ay ya lipe es caballo chicle yo te monto Dale, Felipe, dale Levantate, Lipe Arrozado el boxer que andaba No te levantas Dale, dale, dale Subiste, subiste Es que Lipe puede atacar con dos No, no, no Es que agachaste, ponete en cuatro, Lipe Ponete en cuatro Lipe, ponete en cuatro Vos ya sabes cómo, ya te he enseñado Pues sí, ya lo he enseñado No, en cuatro, en cuatro, Lipe Así, en cuatro Así, no, Lipe, eso era para otras cosas Así, vaya, así es Eso, como perrito, vaya Ahora sí, ve Como que va el caballo Lipe Tienes que hacer que se mueva ella Vaya, pues No, Felipe Un regalo le traje Sí, la verdad Calmado, calmado Pero ese regalo era de parte suya Ajá Que yo también le traje regalo De verdad, pues De poni, no caballo Te trajeron un regalo, Lipe Te trajeron un regalo, Lipe Sí, su prima Su prima, favorita le trajo regalo Porque yo me acuerdo Que usted me dio regalo Para mi cumpleaños Es cierto Y también porque usted siempre De esos de que ahí anda pendiente De uno Quedándole algo Quedándole cositas a uno A poni, le tendría que dar dos regalos La sarca a uno Devolviendo el que le había dado Lipe Más el otro Ajá Pero es que ayer, por ejemplo A la Carmen Ahorita que está bien enferma Y me dijo la Carmen Viera, Lipe Cómo se ha portado conmigo Ah, de hecho Fíjense que tengo un video Porque hasta lo grabé yo Y me dijo Yo no sé cómo la Casey Lo desprecia Y me dijo Si este hombre Es lo mejor Que puede conseguirse Haciéndole masajes A la Carmen Aquí lo tengo Mire, ya a ver Ya a ver Para que vea Que no es paja mía Mire cómo la tenía De alivianada Anoche Oiga, oiga, oiga Oiga Imaginate Y después me dijo Viera, me dijo Lipe Si me trató bien Me estuvo cuidando Cuando tenía Bien atento Me dijo Me estuvo cuidando Me fue a conseguir Unas pastillas Y ahí me estuvo Haciendo masajes Yo no sé Cómo la Casey Lo desprecia Me dijo Yo no lo desprezo Me la hecha Porque es así Yo no sé La verdad Felipe Felipe debe ser fiel Cariñoso Amoroso Lo que uno busca A un hombre Los masajes Que te hagan Velica Todo lo que yo digo Y nunca Ha llegado Es Fiel Si no Siendo tan Fiel Boba Y Yo no entendía Que ella va a weiter Qu Geraldina Que la semana no te haya traído no significa que yo no te haya traído Toma, feliz cumpleaños feliz Que lo abra, que lo abra, que lo abra Le trae un gran billete de asiento así como lo que es el anón del barril Lipe, tal vez no sea el mejor regalo que le trajo Señorito Lipe Rompelo Felipe Rompelo Un par de guinas, es que se le acaban de romper las que andaba Ehhh Desarante, que rico Es lo que más le gusta Oh, lo que tanto le gusta Este es importante Este le importa Este es la medicina Señorito Lipe Sí, dígame. Muy afortunado. Ajá. Aquí les traigo. Un regalo. 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 Salud, salud, salud. Repártala, repártala. Eso, mira. El que conoce los bolos. No vino la Carmen. Eso le quedaba bien, mír. Lo destapenme la lipe porque ya están sellados. Míreme. ¡Oh, chica! Ajuchao invite una. Ajuchao invite una. Jajaja. Ya ves que bien sabe quiénes son los bolos. Claro, claro. Si sabe quiénes son los bolos porque a mí no me dio, mire. ¡Prima! Jajaja. Jajaja. Y el diablo escondiendo porque sabe que nadie le va a San Pati solo. Jajaja. 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 Este bicho bien sabe. Jajaja. Quede que raro que la canta el amigo camarones. Ey, hijo. Yo también. A ver, para qué me lleva a mí. Yo también le voy a dar un regalo al Ipe. ¡Chica! Y anda siempre con todo. La bolsa va a ignorarla. ¿Y pues? Loción también. A ver, ya, ya. ¿Carnas por qué Ipe deja la bolsa de ahí? Sigo digo yo, a ver. es feo ooooh para que huela a más México miren como dice Luis Miguel 100 dólares ya le estoy buscando negociante para venderla 100 ml 100 ml dice va a 100 dólares hecha en México si usted echa esta loción así va a quedar cuadritos miren los cuadritos igual que los cuadritos igual a los pechos del IPE echesse un poquito echesse un poquito echesse un poquito echesse un poquito no ve la cuadri porfa si lo muevo por acá ajá por algún lado por acá que no absorbe el camión vaya IPE entonces mira vaya ий voel aquí en la cuenta